Voy a enlazarme vía telefónica con Servando Guevara, gerente general de las empresas Movilidad Integral y Administración Corporativa. Muy buenos días, ¿cómo estás, Servando? Gusto de saludarlo, mucho gusto. Mucho gusto, Karina. Gracias. Platíquenos, pues mire, hemos tenido algunas quejas, sabemos que están en un proceso ustedes, bueno, en el caso de UNED, haciendo la actualización o renovación de las tarjetas, y ustedes, donde hay un compromiso de que todas las unidades tengan ya el sistema de cobro electrónico actualizado. Pero tenemos algunas quejas en donde usuarios, pues, no están siendo respetados al traer su tarjeta nueva, porque la unidad no cuenta con el dispositivo electrónico, o bien porque traen la tarjeta anterior, que de acuerdo a la autoridad estatal nos dice que es válida y es efectiva. Platíquenos un poquito, por favor, cómo vamos y cómo están trabajando ustedes para que los operadores sí, sí hagan efectivo el pago con tarjeta. Sí, mira, el primer punto es el que comentas de que los operadores no están respetando la tarjeta. La instrucción es respetar la tarjeta. Nada más comentarle al usuario que pase a hacer su renovación o su cambio de tarjeta por la nueva, ya que es una tecnología diferente, mejor. Ahí es donde puede haber la confusión, pero la tarjeta, el que cuenta con su tarjeta, puede subir a la unidad y nosotros prestarles el servicio. La molestia viene cuando se les solicita hacer su cambio, pero se les solicita de manera cordial. Creo que el día de ayer, y se han enterado ustedes... Antier fue, ¿no? Antier, de la situación del operador de la línea 1, que le comenta al muchachito que pues iba a pasar, nada más que tiene que hacer el cambio o migrar su tarjeta por la nueva. Se molestó el muchacho y lo golpeó. Tenemos los testigos, tenemos el video. Se le puso la denuncia. Gracias a Dios venía un paramédico de la UTH arriba de la unidad y auxilió al operador con los primeros auxilios, ¿no? Él también ayudó a detener al usuario agresor. No nos gusta que suceda este tipo de cosas. Lamentablemente hay gente que no coopera mucho, ¿no? A ver, en el pedir es tardar, es tardar. Yo estoy de acuerdo, pero tuvimos a gente de UNE aquí en Cabina hace unos días y nos decía que este proceso de migración de tarjeta va a tardar aproximadamente. Pues aquí a lo que cierra el año es el propósito, que todo mundo ya está en una primera etapa, donde son los estudiantes, donde son las personas con alguna discapacidad, los adultos mayores, los que van a renovar su tarjeta. Pero que en ese proceso era válido todavía, porque a lo mejor hay quien todavía no va. Acaban de abrir los puntos hace al menos 15 días, si mal no recuerdo. Entonces, yo tengo entendido que sí puedo usar el servicio, porque tengo de aquí a diciembre para sacar la tarjeta, digamos de alguna manera. Entonces, el chofer lo único que me puede decir o el operador es decir, ¿sabe qué? Pase a renovar su tarjeta. No se le va a negar el servicio, pero le va a hacer el recordatorio al usuario. Esto es correcto. Es correcto. La instrucción es dejar pasar a la gente mostrando su tarjeta para no ocasionar ningún problema. A ver, esto es en las tarjetas que no están renovadas, las viejitas que todavía no las han cambiado por las nuevas. Así es. Bien, ahí estamos bien. Ahora vamos con las tarjetas nuevas. Resulta que ya trae la tarjeta el usuario, y resulta que se sube a una unidad que no trae el sistema y le quiere cobrar en efectivo. Y resulta que esta persona dice, es pasaje gratuito porque pues soy estudiante o trae saldo mi tarjeta. ¿Cómo le hacemos ahí? Mientras traiga la tarjeta y la muestre, y si nuestro lector o validador no la lee por algún problema que tengamos de migración, puede pasar el usuario y tenemos la obligación de prestarle el servicio. Mientras enseñe la tarjeta, toda la gente puede pasar. Si un abuelito, que los abuelitos tienen también preferencia, ¿no?, con un cobro especial, no trae la tarjeta nueva y el sistema, el cambio no, tiene que pasar también. Sí, claro, claro, claro. Es que, ¿sabe qué? Lo hemos platicado muchas veces y sigue sucediendo. Entonces yo quiero pensar que esto es paso a paso, que es tranquilo, que ahí vamos, pero se han suscitado muchos incidentes o mucha molestia y mucho enojo con este tema y sobre todo también con el tema de los estudiantes, porque se nos ha dicho, ya tenemos, mire, chueca la boca, de que son dos pasajes para los estudiantes y también siguen cobrando. Aquí no es el interés de seguir cobrando con la mano para quedarse con la cantidad. Es lo que se quiere erradicar con este sistema de cobro electrónico. Así es. Todo esto va encaminado a eso, Karina, es erradicar el dinero para evitarnos ese tipo de situaciones. La instrucción, y te lo repito, es a todos los operadores, es mientras muestren la tarjeta, ya sea de la anterior o de la nueva, que dejen subir al pasajero y brindarles el servicio. Aquí todos los días trabajamos con esa información, todos los días bajamos esa instrucción. Me imagino que de repente debe haber situaciones en las que se confunden o no sé qué suceda, pero la instrucción de la empresa hacia el trabajador es brindar el servicio mientras terminamos de emigrar la tecnología. Nos están diciendo por acá que están teniendo problemas para la recarga. Yo sé que eso le corresponde al UNE, pero pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Claro, claro. ¿Qué está pasando ahí? Es una situación de un acuerdo con los OXXOs, con las tiendas de las OXXOs. La próxima semana OXXO empezará con unas pruebas para estar listo a finales de este mes o a principios de diciembre ya con las recargas de las tarjetas, ¿no? Sí me están diciendo que han ido a los módulos o a renovar y a recargar en el caso y que no les aceptan. Entonces, ¿dónde pueden recargar ahorita? Ahorita, como te comento, mostrando la tarjeta pueden subirse a la unidad, ¿no? ¿Y los demás, el usuario normal que no tiene los beneficios como un estudiante, el adulto mayor? ¿Ese sí tiene que pagar? ¿Tiene que pagar? No, 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 el usuario normal tiene que pagar, el adulto mayor, algún tipo de discapacidad o el estudiante, esos tienen sus beneficios normales. Pero, ¿dónde va a recargar, por ejemplo, el usuario normal? Hablando, no los que tienen una tarifa preferencial, el usuario normal. En los OXXOs. Normal. ¿Ahorita ese sistema sí puede ir a recargar? En las tarjetas viejas. En las tarjetas viejitas, ok. Y vamos a lo mismo, entonces, si usted trae la recarga de la tarjeta vieja, la nueva todavía no la puede recargar, pero la viejita sí. Y si usted va al pasaje, se sube a un camión con la tarjeta viejita, le tienen que aprobar porque, pues, oiga, mire, si yo voy y le pongo 200 pesos a la tarjeta y resulta que el chofer no me la quiere autorizar o no me la aprueba porque es viejita, es donde viene el conflicto o las dudas o esta situación que no comprendemos mucho, ¿no? Así es, así es. Estamos trabajando para ya solucionar esto en muy corto tiempo. Por lo pronto, mostrando las tarjetas, pues, se pueden subir. Mire, ahí dicen, no hay recarga. Les estoy comentando unos mensajes que me están llegando. No hay recarga para tarjetas de los adultos. Yo fui a la Cerdán y dicen que hasta diciembre o enero van a recargar las tarjetas de adultos mayores. O sea, los adultos tienen una tarifa preferencial. Y los choferes alegan que sí hay recarga para tarjeta de adultos. De las nuevas, no. Ajá. Para de las viejitas, sí. Pues sí, pero entonces un adulto que trae la tarjeta nueva o un estudiante... Lo deben de dejar pasar. Lo deben de dejar pasar. ¿Qué hacemos, Servando, para evitar un conflicto, de verdad? ¿Cómo llegarle a los operadores y decirles... Yo sé que a veces no hay tiempo en lo que suben pasaje y te... Imagínate la situación en la que tú estás subiendo y tienes una larga fila atrás y te pones a alejar, a discutir con el operador. Yo sé que es cuestión de tiempos también ahí al subir, pero sí es muy importante crear conciencia con los operadores porque todos los días, todos los días nos llegan reportes de este tipo. Y sobre todo donde no se están haciendo, no están levantando, siguen sin levantar pasaje de estudiantes. Bueno, pues nosotros estamos prestando el servicio. Cada día el aforo lo tenemos más alto. ¿Qué significa esto? Que se está subiendo cada día más usuarios al transporte. Debe de haber problemas porque todo es mejorable, pero estamos trabajando en ello, Karina. Créeme lo que nuestro principal aquí no es tanto venir a hacer un negocio, es prestar un servicio que nos solicitó el gobierno del estado. Estamos trabajando para mejorar todo esto. Tan es así que creo que así como me comentas lo malo, también lo bueno, tenemos más presencia ya en la calle. Hemos reducido los tiempos. Los tiempos que es importante. La comodidad del usuario con unidades nuevas. Es una muy fuerte inversión que hizo la empresa. Acordémonos que cuando tomamos este proyecto, estaba caído totalmente el servicio aquí en la ciudad. No es una tarea fácil, yo se los reconozco, no es una tarea fácil. Y estamos, créemelo, las 24 horas, los 7 días de la semana, echándole todas las ganas para sacar esto adelante. Como te repito, todo es mejorable. Y estamos en vías de cualquier duda, cualquier pregunta. Nosotros tenemos las puertas abiertas y las comunicaciones también. Aparte tenemos todos los teléfonos del gobierno de UNE, de quejas, todo eso. Créemelo, que todos los días tenemos a gente atendiendo esa situación. Porque lo, como te comento, lo primordial para nosotros es el servicio. Servando, otro tema. La línea 4 tiene choferes que son muy malhumorados y hasta porque la tarjeta pasa en fin de semana con pasaje gratis, el chofer exigió que pagara 5 pesos a pesar de que pasó. Bueno, ahí está un reporte. Te comento otro reporte que está por acá. Buenos días. Yo vi a uno con una tarjeta nueva que no le pasó en la pantalla nueva. El chofer le exigió el pago a un universitario. ¿Hay fallas en las nuevas instalaciones electrónicas de cobro o tienes tus registros? Todas las unidades ya cuentan con la tecnología nueva, como te digo. Todas, 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 no hay ninguna excepción. O sea, ya todas están con el nuevo sistema de cobro o aún hay emergentes. Se les están instalando. Ok. Pero ya todas, el 90% de ellas ya cuentan con la tecnología instalada. No funcionando. No, la mayoría también está funcionando, pero como te digo, como estamos migrando, porque teníamos otra tecnología antes y es una situación ya más tecnológica y no sabría decirte bien que se está viendo lo del mapping de la ciudad, se está viendo lo de las recargas, se está viendo el software, el desarrollo, todo eso. Puede ver, puede que a veces no las lea, pero la instrucción es dejarlos subir. Tenemos de aquí, nosotros internamente nos hemos dado una fecha de aquí al final de este mes para que todo ya esté funcionando al 100%. Les decimos a ustedes de repente, no, que en diciembre, que terminando el año, pero nosotros aquí estamos trabajando a marchas forzadas para finales de este mes, ya que todo esté funcionando. Mira, tenemos más reportes. Quiero darle lectura para que más o menos tengas una idea de lo que son usuarios. Los que están mandados son usuarios del transporte urbano. Bueno, lo que deberían de hacer es poner un papel en el camión donde se diga y se respete lo que el señor está diciendo, o sea, lo que usted está diciendo para que el chofer respete eso. Otro tema que nos dicen por acá, si con la otra no respetaban cuando no traía el mecanismo y ahora el rollo de las nuevas y el chofer no respeta lo que dice este señor, es que nos dicen los funcionarios, o en este caso ustedes, los voceros, una cosa, pero resulta que el operador hace otra, ¿no? A lo mejor, pues en el querer hacer ese proyecto o esa encomienda que se le da al chofer no lo respeta. Nos dicen por acá también, los teléfonos de UNE nunca contestan, el lector de los nuevos se tardan más que los anteriores. Por acá nos dicen, los operadores de la línea 1 y la 19 tienen la costumbre de estirar la mano para que se les entregue el pago del servicio, estando la máquina de monedas. No todos, algunos lo hacen, se supone que tienen un salario. ¿Por qué permiten esta acción? Yo no se los entrego, yo lo deposito a la máquina y muestran una cara de enojo, está muy mal. Por acá nos dicen, en la ruta 19 es la única que pasa a las 6 y media, entra tarde. Y otro tema, ya para terminar la entrevista, Servando, hay un tema esto de las unidades que no están entrando a la hora indicada, que es a partir de las 5, 5.30 de la mañana, y que salen antes porque el operador dice, ¿sabes qué? Me voy a salir de ruta. Esa es una. Y la otra también, nos reportan que los operadores traen ya el sistema de radio y que se está utilizando hasta ponerse de acuerdo ahí para la carnita asada el fin de semana. Tienen un uso muy especial y muy particular el uso de los radios que ya están instaladas en unidades. Platícanos, por favor. Sí, te cuentan con radio comunicación en todas las unidades. Es para tratar de erradicar también otro problema que está muy arraigado aquí en la ciudad, que es el uso de teléfonos celulares para la comunicación. Como me estás comentando, quejas de usuarios que a lo mejor sí son ciertas, pero, por ejemplo, no puedo estar arriba yo del operador cuando esté hablando por el radio. Más sin embargo, se les monitorea. Y si le hacen mal uso del equipo, pues se les levanta una sanción. En lo malhumorado o no malhumorado que esté un operador, pues es la perfección de cada quien. También tenemos muchos usuarios que por problemas que yo no sé, cada quien es su vida, también vienen ya preimpuestos a ciertas situaciones. Creen que el operador viene malhumorado. Pero déjame decirte que aquí se está trabajando muy fuertemente con los operadores, dándoles capacitación en unidades, capacitación de sensibilización hacia el usuario. Estamos trabajando fuertemente en ello, Karina. Y no niego que a lo mejor sí tenemos algunos problemitas como los que comentan, pero estamos trabajando en ello. No, yo sé. Oye, mira, aquí te dicen algo. Que vuelva al antiguo el camión con música del Apache, dice, tablero de peluche. Y así está machilo, nos dicen por acá. Hay que tomarlo con buen humor, por supuesto. Sí, claro, claro. Y nos dicen por acá, urge los espejos que se modifiquen como los trailers hacia enfrente porque batallan para mirar, nos dicen por acá. Otro reporte, ya nos vamos a ir a la pausa. Buenos días. Este sistema de las tarjetas es en general, o sea, ya no cobrarán en efectivo porque hace unos días, nos dicen, un operador paró el camión y nos pidió, le pusiéramos atención y nos dijo que ya no cobrarían en efectivo, que todos en general teníamos que sacar la tarjeta. Esa es la indicación. Ese es el llamado. Y eso es lo que se está haciendo para migrar con este tema. Ya no se va a cobrar con la mano. Dice por acá, así es. Yo veo que los estudiantes no les suena la tarjeta. Y los de mayor edad es lo mismo. Nos piden los cinco pesos. Y hay operadores buenos, por supuesto, que destacamos el trabajo de los operadores. Por último, ya nada más entonces es reforzar el tema de hagamos buen trato, evitamos estas situaciones como la del día de antier, donde salió noqueado un conducta, pero hemos tenido otras situaciones en donde también es agredido el usuario. Hay de todo, hay de todo un poco. Yo creo que aquí lo importante es la cordialidad, el respeto y poner las quejas para que se hagan válido. Nada más, usted desde aquí, Servando, sabe cuál es la situación entonces, usted es el vocero, sabe con conocimiento de causa cuál es la situación del transporte en Hermosillo. Así es, Karina, tengo aquí, en el transporte tengo mucho tiempo, soy de aquí de Hermosillo. Entiendo la situación, sé de lo que hemos batallado durante muchísimos años y estamos en ello totalmente, créeme lo que un equipo de trabajo que todos los días se pone la camiseta para tratar de sacar esto adelante. Gracias a Dios nos están dando las armas, nos están dando las herramientas para poder cambiar esto. e invito a todo el usuario y a ustedes como medios de comunicación a ayudarnos, cómo reportando cobros con mano, reportando mal uso de los camiones. De las tarjetas también, porque las usan los papás de pronto. Todo eso, acaba de pasar el día de brujas o Halloween, como le dicen, y nos dañaron más de 50 unidades, los menores con pedradas, estamos tratando de meter unidades nuevas para el confort de todo el usuario y todo esto nos atrasa muchísimo. Como dices tú, hay que trabajar en cordialidad y unidos para sacar esto adelante, ¿no? Bueno, pues ahí está. Mira, yo sé que no es una tarea fácil, como bien lo hemos platicado, toda esta transición que se ha dado desde hace algunos meses, desde abril a la fecha, ha sido un proceso largo también, en que si hay unidades, yo acepto que hay mejoras, pero sigue habiendo deficiencias. No se ha cumplido con los plazos, hay que decirlo claramente, Servando, porque es más difícil de lo que a lo mejor tenían pensados ustedes como administradores. Sé que hay experiencia por parte de las empresas, pero para mí es un gran reto el sistema de transporte urbano, sobre todo porque yo no me subo un camión todos los días, pero sé que hay gente que de eso vive, de ir a un trabajo, llegar temprano. Sé que hay muy buen sistema de servicio en otras partes del país, en otras partes del mundo, y yo creo que lo que están esperando los hermosillenses es justamente eso, un servicio de calidad, un servicio donde se llegue y se trate con respeto también a los usuarios, pero también a los operadores. Así que es un gran reto el que tienen, vamos a esperar. Yo creo que el reto inmediato ahorita que tienen, más allá del número de unidades que han ido mejorando, es el tema de las tarjetas, y ojalá que en coordinación con la autoridad estatal puedan ir mejorando estos procesos. Siento que hay desinformación, siento que hay confusión entre los usuarios en este tema de las tarjetas, y sobre todo que no baja todavía al 100% la información con los operadores. Entonces, tarjetas y operadores ahorita yo creo que es el reto para ustedes como autoridad, y nosotros como ciudadanos, como usuarios, pues hacer lo propio, sacar la tarjeta y hacer el trámite correspondiente. Muchísimas gracias, Servando. Karina, nada más si me dejas, nada más recordarle a la gente que los puntos de credencialización tenemos en Plaza Manancales, Plaza Girasol, Unison, Plaza Palo Verde, Plaza Perisur, y en las oficinas de FEMOT en el centro. Ya están abiertos todos, Servando, porque resulta que gente fue a Girasol, a las lomas, y que estaba cerrado, me dice. Ya está abierto. Ya están abiertos los seis, son seis, ¿verdad? Son seis. Seis, y podemos ubicarlos a través de UNE ahí en la página. Sí, en la página ahí debe estar. Bueno, te agradezco mucho, Servando, que tengas excelente fin de semana. Gracias por recibir nuestra llamada. Cuando quieras. Gracias, buen día. Chale, bye. Gracias.